...evento muy especial justo en la esquina de la 2, en donde veremos un espectáculo único llamado Ahí la Llorona. Estamos esperando más de 200 mil personas para estas fiestas. También tendremos por primera vez el tapete monumental a cargo del maestro José Francisco Mondiel en el Zócalo de la capital y una exposición escultórica llamada Sendero Mi Clan del 25 de octubre al 3 de noviembre. Por supuesto también una exposición de esculturas que nos trae nuestra gerenta del Centro Histórico, Aimee Maxi Granos, en la Avenida Juárez. Una exposición de gran formato, Me Lleva a la Huesuda, que justo es parte de comunidades artísticas en la Plaza de Nombres y Democracia. Y bueno, presentaciones de músicas como el Canteto Metropolitán Brás, obras de teatro en el Teatro de la Ciudad, por ejemplo, El Corazón de la Tor, el 25 de octubre a las 6 de la tarde, funciones al aire libre en el tradicional corredor de ofrendas en los que participan los recintos del municipio de Puebla y también del Estado, así como todas las instancias gubernamentales con sus edificios que suman justamente este ya tradicional corredor de ofrendas. Una de las instituciones que agrupará todo esto, sin duda alguna también, serán las universidades. Y bueno, habrá una ofrenda musical para nuestra querida soprano recién fallecida, Elisa Ábalos, en la ciudad. Y bueno, como eso, habrá la calle de la UAP, colaborando con la UAP y otras instancias. Y bueno, como eso, tenemos varias actividades, más de 50 actividades que se realizarán del 25 de octubre al 3 de noviembre con la colaboración de nuestros artistas locales poblanos, quien darán todos y cada uno de los espectáculos, el recorrido de ofrendas, como todos los años, y por supuesto, sin duda alguna, el macro tapete del Zócalo.